El fentanilo aumenta el riesgo de sobredosis, particularmente entre las personas que no consumen opioides de manera regular. Y puede encontrarse en la heroína, la cocaína, el crack, la metanfetamina, la ketamina y las pastillas. Ayuda a mantenerte a ti mismo y a tu comunidad a salvo. Habla con tus amigos y familiares sobre el riesgo de sobredosis y su prevención. Si consumes drogas, toma precauciones para evitar una sobredosis. Para obtener más información, visita nyc.gov-health y busca Prevent Overdose. Evita una sobredosis. Gracias por ver el video.